Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Orkis Channel. A continuación vamos a calcular el gradiente a cada una de estas dos funciones. Solución. Por acá en el inciso A tenemos que f de xy es igual a x cuadrado menos x cubo por y cuadrado más y a la cuadra. Bueno, entonces el gradiente para una función de dos variables se define de la siguiente manera. Un aula de f de xy es igual a la derivada parcial de tu función respecto a x, eso por y, más la derivada parcial de tu función respecto a y, eso multiplicado por j. Dicho de otro modo, esto es igual a la derivada parcial respecto a x de tu función, que en este caso es x cuadrado menos x cubo por y cuadrado más y a la 4, eso por y, más la derivada parcial respecto a y, de quién, de tu función, pues es x cuadrado menos x cubo y cuadrado más y a la 4, eso por j. Entonces, esto es igual a, derivemos esta función respecto a x, a la derivada de x cuadrado es 2x, menos la derivada de x cubo es 3x cuadrado, el cual queda multiplicando a y cuadrado. 3x cuadrado por y cuadrado, acá nos lo derivamos porque no tenemos x, entonces nos lo tomamos, ¿verdad? Eso quedaría multiplicado por y, más, ahora derivemos mi función respecto a y, pues acá no vamos a derivar nada porque no tenemos nuestra variable y. Y, acá sí, la derivada de y cuadrado es 2y, por menos x cubo sería, menos 2x cubo y, más, la derivada de y a la 4 es 4y al cubo. Y eso queda multiplicado por otra. Por tanto, entonces, el gradiente de mi función, es igual, ¿a qué? A 2x menos 3x cuadrado y cuadrado y, más, menos 2x cubo y, más 4y cubo por j. Bien chicos, ahora vamos a darle solución al inciso b. Bien, nuestra función, si se fijan, f de x, y, z, es igual a x, y cuadrado por z al cubo. Que no es más que x, y cuadrado por z a la menos 3. Recordemos que, si lo mandamos a multiplicar el numerador, cambiaría el signo de mi exponente. Ok, el gradiente de f de x, y, z, es igual a la derivada parcial de mi función, respecto a x, eso por y, más la derivada parcial de mi función, respecto a y, eso por j, más la derivada parcial de mi función, respecto a z, eso por k. Dicho de otro modo, el gradiente, ¿verdad?, de mi función, va a ser igual a, la derivada parcial respecto a x, ¿de quién? De x, y cuadrado, z a la menos 3, eso por y, más, la derivada parcial respecto a y, de x, y cuadrado, z a la menos 3, por j, más, la derivada parcial respecto a z, de mi función, que es, x, y cuadrado, z a la menos 3, eso multiplicado por k. Entonces, el gradiente de mi función, va a ser igual a, derivemos esta función respecto a x, la derivada de x es 1, y como estos términos se están multiplicando, a x, me quedaría, y cuadrado, z a la menos 3, eso por y, más, derivemos esta función respecto a y, sería 2y, multiplicado por estas otras variables, entonces sería 2xy, z a la menos 3, por j, más, derivemos respecto a z acá, sería menos 3z a la menos 4, porque menos 3, menos 1, menos 4. Entonces, esto es, menos 3xy, z a la menos 4, por k, es decir, esto es igual a y cuadrado, z a la menos 3, por y, más 2xy, z a la menos 3, por j, más por menos es menos, 3xy cuadrado, z a la menos 4, k. Y acá hemos calculado el gradiente de mi función, en este caso, de 3 variables. Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad, recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.